Con alegría y en buena compañía, así nos gusta viajar en el Descapotable. Y este domingo conversamos con la actriz y ex ministra de Cultura, Paulina Urrutiga. Ella representa el discurso de un gobierno, de igualdad, de oportunidad, de ser un país más justo, ¿me entiendes? Entonces que a su propio hijo es una vergüenza, ¿me entiendes? Yo creo que esa cuestión es lo que sentimos todos. Y qué bueno que haya hablado como madre, en el sentido que yo creo que eso es lo difícil que ha tenido que asumir. Amparo Herrantes y Valeria Ortega conducen El Descapotable, este domingo a las 22.30 horas por Vía X2.